¡Adiós! 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 Este es el gran ejército que estoy seguro regresará al PRI a los pinos con Enrique Pellinieto, un presidente de Comisión de Cultura, un presidente moderno y sobre todo cercano a las necesidades de la gente. Señoras y señores, gracias como siempre por su solidaridad y compañía y gran esperanza para las mujeres de México. A su señora Angélica Rivera de Pena. Los candidatos del PRI sabemos escuchar, sabemos dialogar y como lo hace Enrique Pena Nieto, ¡Nos comprometemos y cumpliremos! ¡Aplausos! En una gran alianza, en una alianza en favor de Calixto desde la presidencia de la República y desde el gobierno del Estado de Calixto. México quiere caminar unido, trabajar unido. Y por supuesto que desde el PRI expresamos respeto a las distintas fuerzas políticas. Esta es una competencia donde lo que está por contrastarse son los proyectos y acreditar también la experiencia de gobierno que deje muy en claro de lo que hemos sido capaces de hacer y de lo que estoy resuelto y decidido lograr para todos los candidatos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!